para comenzar a hacer la tiara en la cintita que va en la cabeza del bebé voy a coger un metro y medio de cinta de esta cinta de raso un metro y medio dos veces tengo una de un metro y medio tengo otra de un metro y medio mostrar cómo las vamos a coger vas a tener previamente ya enhebrada una agujita de mano vas a quemar las puntitas con un encendedor quemar las puntitas para que no te no se deshile la cinta vas a tomar las puntitas de tu cinta vas a hacerla como un look vas a hacer así y en esta otra vas a hacer lo mismo lo voy a hacer por la parte que brilla menos para que me quede al derecho vamos a hacer un look aquí tenemos ya los dos loops hechos lo que voy a hacer es voy a entrar uno por dentro del otro ves aquí tenemos uno por dentro del otro ahora voy a coger una agujita de mano y para yo asegurarme que este trabajo no se me deshaga vamos a estar dándole unas puntadas para evitar que este trabajo se nos deshaga para asegurarnos ya hicimos y dimos esta puntadita ve que tenemos este look aquí disponible lo que vamos a hacer es voy a hacer aquí también en forma de un look miren quiero que vean bien este paso por eso le tengo la cámara bien cerquita yo entiendo que a veces yo pongo mis manos en el medio y vamos a pasarlo por aquí vamos siempre a acomodar esa cinta que nos quede derechita para que el trabajo nos quede bonito luego de haber pasado eso por aquí vamos a hacer nuevamente un loop en este lado y lo vamos a estar pasando por aquí este mismo paso nosotros lo vamos a estar haciendo hasta el final de nuestra cinta de nuestra cinta siempre con esta tú vas alando para que te quede ajustadito si tuve que aquí te quedó muy grande pues también tú lo puedes hablar por aquí la cuestión es que el trabajo te quede prolijo aquí una vez ya mira mira cómo nos está viendo voy a aguantar aquí voy a doblar aquí hacia el otro look y lo voy a introducir por aquí adentro siempre tiene la posibilidad de ajustar luego voy a hacer de este lado esto lo puedes hacer con cinta de dos colores diferentes yo la estoy haciendo en azul porque la quería combinar con blanca pero no tenía blanca pero de todos modos va a quedar bien bonita voy a ajustar aquí y aquí voy a ajustar un poquito menos y me voy aquí y voy a entrar por aquí este mismo paso lo vas a hacer hasta el final lo voy a hacer hasta el final y te voy a mostrar y así vamos miren qué bonito va y aquí estamos en la parte final de nuestra tiara vamos a coger ahora aquí esta la voy a pasar por aquí la voy a aguantar aquí y esta otra que está aquí lo que voy a hacer es subirla aquí y con mi agujita de mano le voy a dar una puntadita aquí aquí tengo mi agujita aquí tengo mi agujita le voy a dar una puntadita aquí para que no se me deshaga disculpen si escuchan voces es que no estoy sola entonces voy a coger para que esta parte me quede unida con la otra voy a unir estas dos partes quiero que lo veas bien voy a unir aquí para así no tener que cortar el hilo vamos a unir por aquí mira quiero que sepas que si miras bien esto tiene una parte derecha y esto tiene una parte al revés así se va a ver por detrás y así se va a ver por la parte del frente tú puedes utilizar el lado que más te guste ahora lo que voy a hacer es voy a cortar estas dos puntitas y con el encendedor quemo las puntitas para que no se me deshaga vamos a cortar ahí y cortamos aquí y ahora con el encendedor quemamos las dos puntitas en esta parte de aquí encima le vamos a hacer un lacito así se ve nuestra tiara después de cerrada miren que bonita yo no le quité esta aguja no la saqué de aquí porque pretendo cuando haga el lacito que le voy a hacer con la misma cinta pues pretendo coserlo porque no me gusta pegarlo ustedes saben que a mí no me gusta ponerle pega a nada de esto me gusta mejor cosido yo le doy la idea y después ustedes la hacen verdad como a ustedes mejor le parezca vamos a hacer el lacito que va en el centro de nuestra tiara para eso cortamos un pedazo de cinta de 40 centímetros de largo corté las puntitas de esta forma y las quemé voy a tomar la cinta de esta forma y voy a hacer un lacito normal como el lacito que siempre hacemos y lo voy a cerrar aquí lo voy a aguantar aquí atrás ahí tenemos el lacito normal ahora voy a hacer mi tercera lazada que va a ser de esta forma y también la voy a estar pinchando aquí detrás así nos va quedando vamos a hacer nuestro otro loop y lo vamos a ir pinchando vamos a hacer nuestro próximo loop y lo aguantamos también en el centro y este es nuestro último loop lo vamos a poner aquí lo acomodamos bien y lo pasamos por aquí ahora lo vamos a coser en el centro lo cosemos ya con el hilo que nosotros la aguja que nosotros ya teníamos pasada aquí lo vamos a estar cosiendo y vamos a amarar muy bien y después buscamos algo que le vamos a poner en el centro le pegué este pedacito de cinta en el medio ¿verdad? como cubre falta pero aquí vamos a ponerle un adornito miren que bonito nos quedó